Amigos, buenas noches, los saludo a su amigo Roberto Villaseñor, con el propósito de enviarles un saludo afectuoso, deseando que estos días próximos que se avecinan de recogimiento espiritual sean importantes para hacer reflexiones juntos, pero sobre todo a nuestros gobernantes, porque finalmente estos golpes espectaculares que hemos visto en estos días, como son los de Florence Cassez, donde fue un golpe espectacular en contra del gobierno mismo, en donde en su momento no le restó ninguna posibilidad al gobierno de verse mermada su imagen y su fortaleza, y su bono democrático, amigos, pues ahora tuvieron que llevar a cabo el golpe espectacular del Baster Gordillo, el cual, aunque igual que en el pasado sabemos de antemano que no tenemos mayor certeza que la de que sea un golpe político, pues amigos, obviamente hay mucho por hacer y decir al respecto, sobre todo que definitivamente, aun cuando sea alguien poderoso como el Baster Gordillo, a quien le delegaron poder, a quien le delegaron, pues, esta circunstancia de ser el liderazgo político del magisterio, hoy se lo quitaron, así de simple, obviamente lo hicieron espectacular, como un golpe para avisarle a todos que el que se ponga enfrente, así le va a ir, sobre todo por el punto debilitado del golpe espectacular que causó Cassez, que llevó prácticamente a la ruina política al actual gobierno. Amigos, después de lo que pasó de Monex, después de lo que pasó en el proceso electoral, de lo que pasó con Floraz Cassez, era urgente un movimiento estratégico como el del Baster, donde realmente se le hiciera justicia al pueblo de México, al magisterio, que es un sector muy álgido, y amigos, ojalá, no solo se les haga justicia y se les regresen los dineros al sindicato, sino que definitivamente haya un proceso democrático que acabe con esta inactividad en las escuelas oaxaqueñas, michoacanas, porque la coordinadora lo ve como una coyuntura para una nueva elección, para opoderarse del sindicato, cuando ese sindicato no debe ser propiedad de nadie, debe ser un sindicato que a lo mejor hoy, por hoy, nos dé la oportunidad de que haya un sindicato por estado, y evitarnos esos grandes monopolios que finalmente lo único que vengan son monstruos, como el que acabamos de crear de la policía, pues obviamente una policía que coordina a las policías estatales y municipales, no será más que un poder detrás del trono. Amigos, ¿cómo va el famoso pacto por México? Pues un pacto que seguramente durará hasta que terminen las elecciones de julio, porque obviamente nadie acompañará al gobierno en esa reforma fiscal de IVA y alimentos, obviamente yo no creo que sea suicida ni el PRDE, ni el PAN, ni el Movimiento Ciudadano, ni el partido, nadie va a acompañar al gobierno en esa causa, porque obviamente con lo que hemos hablado y luego entregarle fuertísimo y luego realizar en la expectativa de una reforma energética para privatizar a Pemex, aunque lo vistamos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, dice el dicho. Así que el trayecto de donde va ese tema es hacer privatizar. La reforma de telecomunicaciones, donde acabarán los monopolios, claro que no. Obviamente que es un pastel de este tamaño, que se comen entre dos, habrá la manera de buscar que se lo coman entre tres o cuatro. Allá anda Carlos Slim queriendo comerse ese pastel desde hace muy buen rato y seguramente vamos a ver por ahí la presencia de un par de grupos más para comerse ese gran pastel, no puede ser más grande. El impacto político, económico y social de estos momentos, amigos, es de que tenemos que desacudir nuestras conciencias, tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos e ir a las urnas a votar por algún partido que verdaderamente esté brindando alternativas democráticas. Yo observo ahí un partido emergente como el Movimiento Ciudadano, que está tratando de dar un trabajo espectacular. Acabamos de ver cómo fue el único que ha defendido a la ciudadanía en este momento de destruir a la ley de amparo al quitarle la suspensión provisional de los actos reclamados de las autoridades. Es increíble que un siglo de justicia para los nacionales haya sido borrado de un plumazo. Amigos, ojalá el Movimiento Ciudadano siga siendo congruente y ahora como tuvo un millón doscientos mil votos en Jalisco, obtenga en Baja California otro tanto y verdaderamente nos muestre que está poniéndose las pilas. Dante Delgado, felicidades por el trabajo, responsable, comprometido con la patria, a favor de los mexicanos. ¡Viva México, amigos! ¡Suscríbete al canal!